La verdad, como se ve el partido, creo que por ahí merecemos un poquito más, pero el fútbol está así, creo que lo miramos todos los 90 minutos, un error nuestro, y bueno, ahora festejamos más lindos. Bueno, lo decíamos, aunque no fue bueno el partido, fueron superiores a ellos, en unas dos pelotas que les llegan increíblemente, estaban 1-0 abajo, después lo pudieron remontar y empatar 1-1, después se les complicó, salió el gastichefe, me parece que perdieron muchos jugadores para llegar hasta el final también. Sí, 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 creo que sí, creo que hicimos todo el gasto, salimos presionados en un momento, no sé cómo salió el gasto, creo que salió con la molestia, con un golpe, pero bueno, se ganó lo importante otra vez en una final, así que contento. Bueno, van a enfrentar, si no son ustedes, al ganador de la segunda partera del torneo, que es corta, pero bueno, ya dieron un paso importante, no es un 50, pero es un 25%. Sí, con el chico, había que ganar, sí o sí, este partido como sea, porque después se veía un poquito más difícil, y sabíamos en la historia que había que dejar el 100% en la cancha, gracias a Dios, se pudo lograr y bueno, un triunfo importante y merecido.